Buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias que hemos denominado Geografía de Miércoles. El día de hoy abordaremos un tema de mucha importancia, la planificación turística del territorio. El día de hoy nos acompañan dos destacados geógrafos, Juan de Dios Páramo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el estado de Yucatán, y en nuestro colega Ricardo Boll, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos hablará sobre los SIG y el ordenamiento territorial del turismo. Como saben, los que nos acompañan con cierta frecuencia este ciclo de conferencias se realiza gracias al trabajo del equipo de colegas que forman parte de la Comisión de Geografía y a nuestro colega John Beragún. Y aquí en el SIG y me agradezco que el convoca hoy es de muchísima relegancia para nuestros países en diferentes niveles, en diferentes escalas, sobre todo en un contexto donde este sector viene siendo muy golpeado. A nivel global se han mencionado cifras bastante exorbitantes en realidad. Y estuve revisando algunos datos de la Organización Mundial del Turismo y, por ejemplo, se está estimando que para el periodo entre enero y junio del 2020, se habría perdido 440 millones de llegadas internacionales. Se entiende como turistas, ¿no? Y en términos monetarios se habla de alrededor de 460 mil millones de dólares estadounidenses. Cifras bastante altas y que además con seguridad se incrementarán en los siguientes meses por las restricciones que aún mantienen diferentes países a nivel global. Y lógicamente este problema se repite en nuestro país y según algunas estimaciones del MinCetur, para el mismo periodo se estima una disminución del 61% de visitantes extranjeros. Básicamente un flujo negativo de 1.3 millones de visitantes. Para el tamaño de nuestro sector turístico, de nuestro sector, del flujo de turistas, esto es bastante significativo, ¿no? Además se proyecta que para el 2020 la disminución total esté rondando los 3 millones de viajes. Esto también, digamos, se observa y con cifras bastante, bastante complicadas en el turismo interno, que es, digamos, bastante importante en nuestro caso. La misma fuente hace una estimación, el MinCetur hace una estimación que para el 2020 habrá una caída del 42% de visitantes. Básicamente esto significa pasar de 48 millones de viajes a 28 millones en este año. Cifras que son bastante duras en realidad, que van a generar un impacto en el sector, o vienen generando un impacto en el sector bastante significativo. Los impactos actuales y futuros en el corto plazo van a ser diversos y lógicamente, digamos, es un tema que resulta muy importante o de mucha importancia tratar, discutir, ¿no? Sobre todo, ¿qué podemos hacer desde la geografía para, no solamente para recuperar el sector, sino también para pensar en el desarrollo de este sector? Finalmente, quisiera extender la invitación a todos los colegas que nos acompañan a través del Zoom, a través de nuestras redes sociales, a seguirnos en las diferentes actividades que tenemos con mucha frecuencia. Puedo ahora mencionar que el promedio de actividades mensuales que tenemos está entre tres o cuatro eventos de este tipo. Tenemos varias comisiones que desarrollan actividades constantemente. Y todas estas actividades, todo el material que se ha generado, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde se almacena las diferentes presentaciones que se han realizado en los últimos meses, ¿no? Así que extiendo nuevamente la invitación a que nos puedan acompañar en las diferentes actividades que realizamos. Y reitero mi agradecimiento al equipo que está detrás de estas reuniones de geografía miércoles, a los ponentes que nos acompañan hoy y a todos los asistentes. Gracias a todos. John, por favor, continuamos con el programa. Gilber, muchísimas gracias. Gracias también a los dos ponentes, Ricardo Boll y Juan de Dios Páramo, profesionales bastante reconocidos y con mucha trayectoria en la temática. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Geografía de miércoles es un espacio que ha iniciado ya hace poco más de media década, con ciertas discontinuidades, por cierto. Sin embargo, este año hemos retomado estas actividades con el propósito, digamos, de que en un contexto como el que estamos viviendo, no perdamos un espacio de reflexión. Hemos empezado, digamos, con presentar actividades, labores, experiencias, investigaciones de diferente índole, pero progresivamente trata de convertirse en un espacio que permita repensar conceptos, metodologías, miradas, enfoques, y pienso que ustedes van a introducirnos también de algún modo a eso. Y muchas gracias por ello, por anticipado. Solamente quiero presentar a la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional Es una comisión que tiene una ardua labor con tres actividades muy puntuales, que por cierto, una de ellas está vinculada al boletín institucional del Colegio de Geógrafos del Perú. Justamente hoy vence el plazo para la recepción de artículos para el boletín, y hasta el fin de semana que he revisado, vamos con 10 a 12 artículos presentados en su integridad. Hoy, siendo el último día, fácilmente vamos a incrementar esa cifra, y creemos que es un avance, es un avance bastante importante, porque el colegio, digamos, en sus sucesivas ediciones, el boletín, pues, ha tenido un filtro bastante exigente, y estamos justamente en esa labor. Que, por cierto, también Ricardo nos acompaña en el comité editorial del boletín, y muchas gracias también por ello. Es la primera labor que tiene la comisión, y una de las labores adicionales es justamente este ciclo de conferencias, que lo realizamos los últimos miércoles de cada mes, con diferentes temáticas, y hemos empezado con justamente la planificación turística y todo lo que ello implica. Y un tercer compromiso que tiene esta comisión está vinculado justamente a la elaboración de un proyecto de ley sobre el ejercicio profesional del geógrafo, que, si bien es cierto, ya ha sido trabajada en gestiones anteriores por el Colegio de Geógrafos, hemos empezado también con perfeccionar el trabajo dejado en su momento. Y con esas tres labores, bueno, tenemos un equipo de jóvenes profesionales, Efraín Guaricacha, que es uno de los integrantes de esta comisión, que va a ser las veces de moderador de este evento, Gino Pérez, también geógrafo que reside en Brasil, pero nos acompaña de manera activa en estos eventos, Juan Vélez, también joven profesional, buen prospecto que está haciendo una investigación sobre la geografía para el Bicentenario, también nos acompaña Amadeo Churazacari, también joven geógrafo, no podemos dejar de lado, obviamente, a Caterin, Caterin Bravo, que también, digamos, es una de las recientes integrantes de nuestra comisión, y Paolo Rodríguez, que también nos acompaña, digamos, desde en este momento en las redes sociales para hacer el filtro de las preguntas que puedan presentarse durante esta hora o un poco más de presentaciones. Yo quiero solamente agradecerles por anticipado y dejarles, digamos, dejarles la palabra y la sala a la conducción de Efraín Guaricacha. Efraín, por favor. Muchas gracias, John. Bueno, a todos, muy buenas noches. Y nuevamente reiterar el agradecimiento a los ponentes por su participación, justo van a abordar un tema que es muy importante, ¿no? Y justo ese tema se enmarca dentro de las celebraciones por el Día Mundial del Turismo, creo que fue el 27 de este mes. Entonces, bueno, no sé, se pone un buen camino, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, voy a dar, voy a presentar al primer ponente, quien es Ricardo Enrique Volpasos. Él es geógrafo por la Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en filosofía por la Universidad de Cambridge y un doctorado en ordenamiento territorial y medio ambiente, ¿no? Además es consultor, investigador y profesor universitario, ¿no? Posee una amplia experiencia en temas de análisis territorial, de desarrollo turístico, sistema de información geográfica, sostenibilidad, coordinación, coordinación de equipos de trabajo, estandar de calidad, capacitaciones, didáctica de la geografía, participación ciudadana, desastres y problemas urbanos, ¿no? Bueno, tiene una amplia trayectoria y experiencia en el tema. Por lo tanto, lo voy a pasar para que presente su ponencia, ¿no? Adelante, geógrafo Ricardo Volpasos. Bien, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan y sobre todo agradecer la invitación al Colegio de Geógrafos y un honor estar junto a Juan de Dios en esta exposición. ¿Se me escucha más o menos? ¿Sí? Bien. Bueno, me pidieron primero que hable de lo que sea. Y yo dije, turismo, ¿no? Vamos a hablar de turismo que además coincide con la fecha del Día Internacional del Turismo, ¿no? Muy importantes los datos que nos presenta Gilmer. Yo añadiría, ¿no? A esos datos y justamente a partir de esos datos que en este contexto tenemos que pensar en un nuevo tipo de turismo, ¿no? Tenemos que pensar en una nueva forma de acercarnos al turismo. Lo que voy a decir puede chocar un poco, pero esta pandemia, digamos, el turismo jugó un papel importante, ¿no? La gente se contagió, países se han contagiado por personas transportadas en aviones, de lugares, de un lugar que no conocíamos. Jamás habíamos escuchado hablar de Wuhan y resulta que todos los países tenían gente de Wuhan, ¿no? ¿Qué hacía la gente ahí, no? A mí sí me hubiera gustado ver una respuesta más rápida, ¿no? Más agresiva para el control de esta enfermedad. Y además creo que todavía, antes que el reclamo, ¿no? Que creo que es completamente válido, debo decir, ¿no? De ayudas, ¿no? Creo que también el turismo tiene que ir más allá de los estándares de salud, digamos, para repensar el modelo de turismo que hemos desarrollado y pensar no solamente en temas de salud, sino en otros problemas que podríamos generar desde cualquier área, pero también desde el turismo, ¿no? Si no aprendemos, en realidad tenemos mucha tarea por delante, ¿no? Voy a compartir la pantalla para compartir un poco lo que estamos... Bueno, lo que les he traído un poco es un poco un recuento, ¿no?, de mi enfoque, pero también algunas investigaciones que he hecho para el tema del turismo en otros casos, ¿no? Entonces, como geógrafo, yo creo que es muy importante el uso de los sistemas de información geográfica. Trabajo temas de ordenamiento territorial, trabajo temas de turismo. De hecho, estoy haciendo el doctorado un poco en estas dos cosas, así es que me va a ayudar un poco a ordenar las ideas, ¿no? No voy a explicar lo que es un sistema de información geográfica, pero no puedo obviar el mencionar que es un sistema de información, ¿no?, espacializada que me permite trabajar con puntos, líneas y áreas, ¿no?, y ubicar todos estos puntos y líneas y áreas en el espacio, pero además realizar análisis temáticos, ¿no?, sacando como capas de la realidad, ¿no? Ahora, dicho lo que es un sistema de información geográfica, tendríamos que pensar que es un sistema turístico, ¿no es cierto? Bueno, el turismo, primero, hay varias definiciones, no voy a ambar en este tema, pero queda claro que tenemos una oferta y una demanda, ¿no? La demanda son los turistas y el comportamiento que estos turistas tienen en el lugar que visitan. Y luego tenemos una oferta que es un poco más compleja, donde los atractivos juegan un papel importante, o los recursos turísticos, ¿no?, pero también el transporte, por supuesto, también los servicios, los servicios clásicos, pues, estamos hablando de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, guías, ¿no es cierto? Y luego estamos hablando de la promoción. De hecho, la promoción tiene un papel muy importante en el turismo, desde mi punto de vista casi predominante, y creo que tenemos que replantear también un poco este enfoque y el tema de la información, ¿no?, que increíblemente no tiene un papel suficientemente importante. De hecho, la literatura explícitamente comenta que casi siempre es un tema ignorado, incluso se confunde la información con la promoción, ¿no? Y estamos hablando de la información de los atractivos, la información del territorio, la información del transporte, etc. Por supuesto, estas interacciones entre la oferta y la demanda se dan en un territorio, ¿no? Un territorio que tiene unas dinámicas naturales, unas dinámicas sociales, económicas, políticas, y están regidas por un suprasistema o una supraestructura o superestructura que es la que regula, ¿no? Estamos hablando de los ministerios, estamos hablando de los gremios, estamos hablando del Estado, pero también las formas de asociación gremiales, ¿no? Y, por supuesto, tenemos una serie de factores. Entonces, dicho esto, tendríamos que pensar o repensar, ¿no? ¿Qué es un sistema de información geográfica, pero turística? Entonces, en esa medida, yo creo que tenemos que pensar en que el sistema de información debería incluir cada uno de estos elementos, ¿no? Uno de los grandes handicaps, una de las grandes debilidades de los pocos sistemas de información turística que existen, es que a veces solamente consideran alguno de estos elementos o alguna de estas variables y no incorpora, digamos, justamente una mirada sistémica, ¿no? No se plasma dentro del sistema de información geográfica. Quisiera comenzar un poco con la parte, digamos, más textual, ¿no? Para pasar a la parte más gráfica, pero el potencial de un sistema de información geográfica es prácticamente el de tu imaginación, ¿no? Por supuesto, va a representar territorios, ¿no? Sobre los que vamos a trabajar, sobre los que vamos a actuar, pero también podría ser un mapa, simplemente, ¿no? La diferencia, por supuesto, es que esta es una representación dinámica en el tiempo y además, digamos, con la que puedo interactuar, ¿no? Por supuesto, puedo elaborar mapas permanentemente, ¿no? No tengo que esperar la impresión, ¿no? Voy a manejar información espacial, ¿no? Que puedo integrar, comparar, en fin. Y voy a elaborar inventarios territoriales, ¿no? Esta es probablemente la primera y más importante fortaleza de un sistema de información turístico, ¿no? Así que, turístico-territorial, ¿no? Lo más importante para un geógrafo creo que va a ser el análisis, ¿no? De esta información y la planificación, ¿no? Del turismo a partir de la información que estoy trabajando, integrando, analizando en un SIC, ¿no? También, por supuesto, no podemos obviar el tema de los impactos, ¿no? De los impactos ambientales, territoriales y además que toda esta información puede servir como material para la promoción del territorio, de la competitividad y de las inversiones, por supuesto, ¿no? Entonces, yo les voy a traer tres casos para un poco compartir mis hallazgos, un poco, pero también cosas que he encontrado en el camino, ¿no? Primero, me gustó muchísimo este gráfico que nos dice que un sistema de información gráfica, por supuesto, nos ayuda a representar la información, a gestionar esta información, ¿no? Tenemos que ingresar información permanentemente y la vamos a poder almacenar, pero todo esto es para poder tomar decisiones. Si un SIC no me permite tomar decisiones, en realidad es decorativo, prácticamente, ¿no? Uno de los principales requisitos es la participación de todos los actores y es ahí donde muchas veces los sistemas de información geográfica ojean, ¿no? Porque lo que tenemos es información oficial que ignora toda la informalidad que tenemos en Latinoamérica o el universo está segmentado, ¿no? Entonces, tenemos al sistema de información de transportes, al de educación, ¿no? Y no existen plataformas que integren esta información y las pocas que lo hacen, lo hacen parcialmente, hay una serie de problemas para el acceso a la información, ¿no? Y, por supuesto, esta información tiene que ser actualizada permanentemente. Entre los principales valores que yo, o problemas, perdón, que yo encuentro, debo mencionar primero que muchos de estos sistemas de información geográfica son solamente visores, es decir, no permiten bajar la información, no permiten interactuar con la información. Si bien la muestran, ¿no? Yo no puedo seleccionar una parte de esa información. ¿Lo veo todo o no veo nada, básicamente, ¿no? Los descargables a veces no son vectoriales y no todo el mundo maneja, es un experto en tecnología. A veces, la forma de acceder es a través de vínculos o lo que tienes que poner en los SIC. Cualquier tipo de barrera, ¿no? Impide el acceso a la información y esto, en esta época, prácticamente debería estar hasta sancionado, ¿no? Y el otro problema es que muchos de estos sistemas, como les decía, los encuentro atomizados, ¿no? Entonces, tenemos información repartida en diferentes plataformas y al final, para armar un SIC, tengo que entrar casi a todos los ministerios. Además, esto se replica en las regiones. Entonces, resulta que las regiones tienen cada una su propio sistema de información geográfica, algunas provincias también los tienen, algunos distritos también lo tienen y nada de esto está integrado, ¿no? Entonces, vemos permanentemente barreras y parece una especie de de estos juegos para niños, ¿no? Que es lo que tienes que ir por diferentes lugares para encontrar los juegos virtuales, más bien, ¿no? Que tienes que ir para encontrar a la princesa en el castillo, tienes que pasar por miles de pruebas. Bueno, termina siendo una cosa similar, ¿no? Creo que además, la academia tiene una deuda, ¿no? Con el turismo. Yo creo que es muy importante, digamos, acercar la geografía, ¿no? Al turismo, no al revés, ¿no? A mí personalmente me apena, me sorprende, y me causa un poquito de pena encontrar titulares como estos, ¿no? Cusco descubre un nuevo atractivo turístico en medio de la pandemia, ¿no? Primero, obviamente esto no es nuevo, esto tiene millones de años, ¿no? Entonces, lo primero que yo me cuestiono es ¿por qué lo llaman nuevo, no? ¿Por qué el turismo no sabía que existía esto? Yo entiendo que, claro, como atractivo es nuevo, ¿no? Pero si lo acaban de descubrir, además hay hasta problemas conceptuales porque esto no es un atractivo, es un recurso. Pero además de esto, ¿cómo puede ser que algo tan importante, porque no es que estuviera escondido, no estamos hablando de un resto arqueológico que estuvo cubierto durante cientos de años, sino que está al aire libre, ¿no es cierto? No es conocido por el sector turismo, que en principio está ávido de atractivos nuevos, de nuevas ofertas, de nuevos productos que ofrecer. Y yo creo que aquí tenemos que hacer una autocrítica a los geógrafos y aprender a comunicar, aprender a encandilar, aprender a producir nueva información que sea útil. Y no solamente diciendo, mira, aquí tienes un atractivo donde puedes traer turistas, sino que además, empecemos por el principio, ¿no? O sea, los turistas van a ir a este lugar y se van a hacer preguntas. En todo caso, yo quiero que se hagan preguntas, ¿no? Al turista lo puedo educar, al turista lo debo de educar. Yo no sé quién está viniendo a ver mi atractivo turístico. Entonces, yo creo que es muy importante explicarle qué es el lugar que está visitando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se formó, no? ¿Qué me dice, qué me cuenta de nuestra historia? En este caso no es una historia clásica, sino que estamos hablando de nuestra historia como planeta, ¿no? ¿Qué nos está diciendo de repente incluso de nuestro futuro? Estos procesos no se han acabado. ¿No es cierto? La Tierra está en permanente cambio y estos cambios tan violentos pueden retomarse. También creo que tengo que cuestionarme acerca de qué puedo hacer cuando visito este lugar y qué no debo de hacer cuando visito este lugar, ¿no? O qué otros lugares debo visitar si este lugar me gustó, ¿no? Entonces, pensando, este es un tema de, tal vez un poco de museología, que es un museo de explicar el lugar, ¿no? Esta mirada sistémica en la que podemos explicar la geología del Perú, la geología del planeta, lugares parecidos, invitar a la persona a conocer, a buscar información, a leer, a visitar otros lugares parecidos, ¿no? ¿Qué información puedo encontrar para entender más esto, ¿no? Siempre hay niños que buscan piedritas, que coleccionan fósiles, el típico niño o niña que es fanático de dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el tema geológico, por ejemplo, está completamente subaprovechado en Latinoamérica, ¿no? Para el turismo. Este es un ejemplo de lo que podríamos hacer si tuviéramos toda esta información integrada en un sistema de información turístico, territorial o geográfico, ¿no? Incluso pensar en quienes estudian estos fenómenos, ¿no? O quienes aprovechan estas riquezas que tiene la corteza forestal. El turismo en el Perú tiene unos planes de desarrollo turístico, se llaman planes estratégicos, pero es lo que nos ha dicho de los ventures. Y a favor del sector, debo decir que probablemente este sea el único sector económico en el país que nunca, desde los años, desde el año 2005, o sea, tenemos 15 años, nunca ha estado sin un plan vigente, ¿no? Los planes han sido solamente hechos cada 10 años, bueno, eran para 10 años y antes de que se cumplieran a los 10 años, a veces a los 6, a veces a los 8, a veces a los 5, el sector ha reconocido que el contexto había cambiado. Si el contexto ha cambiado, el plan debe cambiar, ¿no? Actualmente tenemos un plan para el año 2025 y claramente con lo que estamos viviendo hay que cambiar el plan, ¿no es cierto? Una cosa que me sorprendió, sí, en el penúltimo y en el antepenúltimo plan de desarrollo turístico nacional es que aparecieran estas dos ideas, ¿no? Primero, una regulación de ordenación territorial que la línea, el pilar del territorio estuviera tan presente, lamentablemente sin una mirada territorial, que parece totalmente contradictorio, pero eso es lo que ha sucedido y al mismo tiempo la idea de un sistema de información geográfica, pero increíblemente está dentro del programa de promoción y de comercialización. La causa, y esto, si pueden ver el documento lo traerían un poquito mejor los datos, es que se plantea un sistema de información geográfica o turística solamente para identificar los atractivos, es decir, de todos estos elementos del sistema que hemos visto, solamente vamos a espacializar, solamente vamos a localizar uno de ellos, ¿no? Y yo creo que ahí básicamente han estado muy mal asesorados porque creo que han debido intuir todo el potencial que tenía un SID para ser casi un tema transversal de todo lo que estamos viendo en este momento, ¿no? La única plataforma, bueno, una de las pocas, había una y media, ¿no? Porque teníamos la Zayuite hasta hace poco, que integraba todas estas líneas, todos estos sectores del gobierno, era el GEOID, ¿no? Que es la Plataforma Nacional de Integración de Datos Espaciales. Sin embargo, aquí no sale, y pongo la pantalla, para que lo vean, los temas de turismo. Lo que sí sale es mucha información de interés turístico, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en que el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, pueda poner las minas y pensar en turismo minero, o el Ministerio de Agricultura, o en este caso, el Ministerio de Transportes, que como pueden ver, tiene un montón de información disponible. El problema es que esta disponibilidad es relativa porque es muy difícil bajarla, ¿no? Yo no puedo trabajarla en mi computadora fácilmente, de hecho, no sé cómo bajar esta información, me he tratado varias veces, antes se podía bajar, de pronto no sé qué han hecho y ya no es tan fácil, me parece que todavía es posible por estos recovecos, ¿no?, de la tecnología, pero no es amigable, no es fácil y solamente termina siendo, como pueden ver en el título, un visor, ¿no? Les termina siendo un SIC muy limitado si yo no puedo realizar además análisis y si además no puedo tener acceso a la información. El Ministerio, por su lado, el Ministerio de Turismo, tiene, por ejemplo, un Directorio Nacional de Prestadores de Servicios y vemos ahí la gran variedad de servicios con los que cuentan, Tenemos establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, guías de turismo, prestadores de servicios de canotaje, tenemos restaurantes, bueno, resulta que nada de esto está georreferenciado y que además, lamentablemente, una parte importante de este directorio resulta desactualizado por varias razones, ¿no? Yo diría que la más importante es porque el Ministerio se encuentra en una trampa, ¿no? Una trampa, estas cosas burocráticas en las que no puede colocar aquellas empresas que no están debidamente registradas, ¿no? Primero, tenemos un alto nivel de informalidad en este país, pero además, tenemos seriamente, serios problemas de comunicación y a esto hay que añadir que para poder, por ejemplo, abrir un hotel, basta con que yo tenga permiso de la municipalidad. Entonces, ¿en qué medida realmente estoy obligado a ir al Ministerio de Turismo, al Vice Ministerio de Turismo, para inscribirme y volver a pasar por trámites que además resultan no los mismos que los de la municipalidad? De todos estos, como les decía, el único que está georreferenciado es el de los establecimientos de hospedaje y es este, ¿no? Entonces, tenemos un, este es el título, ¿no? Muy interesante, dice SIC MinCentur y dice Mapa de ubicación de recursos turísticos y emprendimientos de turismo rural. Entonces, tenemos solamente los recursos turísticos, este es el visor, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto, he activado los sitios naturales, pero está toda la categoría, todas las categorías, tengo acceso a alguna información y yo podría hacer click dentro de uno de estos arbolitos, no sé por qué es un arbolito, pero ahí está, y tener acceso a la ficha del inventario. Ahora, debajo, ustedes pueden ver en este lado como una especie de tablita y hasta hace poco esta información se podía bajar, ya no se puede bajar, ¿no? Este es un, otra vez, una nueva barrera para tener acceso a la información. ¿Qué información puedo tener, no? Primero, el dato total. Por ejemplo, en el Perú tenemos 1.700 recursos naturales inventariados. Esto ya es un, ¿no? una cantidad importante. Sin embargo, faltan muchísimos, ¿no? Y pasa que uno dice, bueno, debería estar este sitio y no está. Solamente para darles un ejemplo, no está ni siquiera Pachacamac. Entonces, ¿con qué criterio hemos hecho esto o cuál es el camino, ¿no? que tenemos que tomar urgentemente para al menos poner aquellos recursos que resultan indispensables? Había una herramienta más que, déjame ver, ah, yo puedo hacer clic, claro, esto es, y además tener acceso a una especie de pequeña micro ficha con datos muy básicos del atractivo, la latitud, la longitud, la temperatura y las actividades que se pueden realizar y si yo quiero también hacer, ver más, puedo ver la ficha dado el caso, ¿no? Muy bien. También puedo hacer búsquedas por áreas, ¿no? Entonces, estas son las categorías y esta es la ficha que no la despleo y también puedo hacer búsquedas por espacios, yo puedo buscar por departamentos, por provincias, por distritos, ¿no? Esta parte resulta especialmente interesante para compartir. Les voy comentando que, de hecho, digamos, algunos espacios están claramente, hay desequilibrios muy importantes, ¿no? Y además, como geógrafo extraño, algunos atractivos que nos parecen básicos, ¿no? Por ejemplo, temas de paisaje, de clima, que son las principales razones muchas veces para los viajes, ¿no? Más allá de los atractivos culturales, por ejemplo, ¿no? Que en el Perú, por supuesto, juegan un papel muy importante. Esta es un poco la información que se puede encontrar, ¿no? Y uno de los sistemas de información más interesantes que encontré preparando además esto, esta reunión, fue el de Portugal. A mí el de Portugal me ha dejado boquiabierto, porque prácticamente dije, ¿para qué sigo investigando si ya está? Y les cuento, ¿no? Primero, es bastante interactivo, se parece además a un Google Earth, ¿no? Muy amigable. Y quisiera revisar con ustedes las categorías, ¿no? Primero tengo alojamiento turístico. Y aquí tengo emprendimientos, conjuntos y alojamiento local. Entonces, yo hago clic, me salen todos los alojamientos locales dentro de Portugal, ¿no? O de repente, vamos a ver, esto se me ayuda. Lamento la demora, pero Zoom es muy demandante en la banda, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el norte, todo el país, miren, impresionante, ¿no? Y por supuesto, pues me puedo acercar, ¿no? Para ver qué pasa a nivel local y el trabajo que se ha hecho en Portugal, claro que es un espacio más pequeño, pero yo creo que esto es impresionante, ¿no? Y esto solamente con alojamientos. Cosa que nosotros no hemos empezado, debo decir. Ahora, por ejemplo, equipamiento, infraestructura y actividades turísticas. Bueno, por ejemplo, tenemos campos de golf, turismo náutico, cruceros, todo lo que te puedas imaginar está acá, ¿no? Estamos hablando de las grandes infraestructuras, por ejemplo, incluso salen las escuelas de turismo, que también es impresionante, donde salen los lugares que enseñan, donde se están formando los profesionales de turismo. También tengo temas de ordenamiento turístico, ¿dónde están los proyectos? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las áreas recomendadas por la UNESCO, reconocidas, perdón, por la UNESCO? Patrimonio de la humanidad, geoparques, reservas de biosfera, ¿no? Y, por supuesto, pues, puedo tener acceso a la información, ¿no? Puedo... Esto es un enorme trabajo el que se ha hecho. Lo único que tal vez, digamos, sugeriría es que la información se pueda bajar, ¿no? Que también parece que tienen un problema similar al nuestro, que no es fácil. Bueno, también tienen áreas de protección ambiental, como pueden ver, ¿no? Y algunos, algunas áreas de intervención, de proyectos territoriales concretos, ¿no? Ahí sale. Son áreas delimitadas. Personalmente, esta página me ha gustado muchísimo. Perdón. Acá está. La página está ahí, si lo quieren ver, lo ponen SIC, Turismo Portugal, y seguramente lo van a poder encontrar. Yo, hace muchos años, justamente para mi maestría, que debo decir, no es una maestría en filosofía, sino que se llama Enfield, una cosa un poco extraña en Inglaterra, pero ahí está. Realicé un estudio justamente haciendo, o sea, tratando de hacer un acercamiento al sistema turístico nacional. Bueno, en esa época tuve que digitalizar todo el Perú, esa época no existía en estas capas. Y la idea era justamente hacer un estudio entre la oferta y la demanda pensando en qué podría estar sucediendo en los lugares en donde había una pequeña oferta turística y que tal vez podríamos desarrollar una pequeña demanda turística, ¿no? O lugares donde podríamos tener una oferta mediana y tener, generar una demanda mediana. Esto justamente pensando porque lugares que podrían tener una oferta mediana podrían quebrar, digamos, si no hay suficientes turistas. Pero si también hay demasiados turistas, podríamos generar un impacto completamente nocivo a nivel social, a nivel ambiental, por no darle el tiempo a un proceso de desarrollo, estos procesos de implantación que a veces se generan. También podría ser en fin, ¿no? Estos desequilibrios entre oferta y demanda pueden tener un impacto importante. Entonces, decidí hacer un pequeño estudio por el que voy a ir muy rápidamente y debo decir que el principal reto es tratar de entender estas relaciones entre los elementos de la oferta, ¿no? Por ejemplo, la información debería interactuar con todos, ¿no? Esto es algo que definitivamente no llegué, creo que es uno de los retos que todavía nos quedan, pero pasando este modelo a la información que existía, estamos hablando de una investigación que tiene más de 20 años, pido disculpas, pero creo que igualmente es válida, al menos metodológicamente hablando, decidí, digamos, trabajar con la información que existía, ¿no? Entonces, primero trabajé con la concentración de lugares turísticos, la diversidad ecológica, el hecho que tuviéramos algunos atractivos internacionales, ¿no? Por ejemplo, los que en ese momento eran patrimonio de la humanidad, y luego la accesibilidad, ¿no? En donde estamos hablando de accesibilidad aérea, terrestre, fluvial, ¿no? En principio un río, digamos, puede ser por todo el río, ¿no? Aquellos que son navegables, claro. Y luego los temas de alojamiento, ¿no? Para finalmente ver la demanda donde teníamos básicamente el número de turistas y poder identificar qué cosa era alto, qué cosa era bajo, qué cosa era medio. Bueno, haciendo algunos intentos, ¿no? De qué cosa podría ser alto, medio y bajo, creé unas categorías y finalmente identifiqué las provincias del Perú que podrían tener una alta concentración de atractivos turísticos. Esto fue especialmente interesante primero por el número. Pueden ver que hay un montón de provincias que tienen más de 20 atractivos turísticos. Pero también me parece interesante las medianas y las altas, ¿no? Y bueno, podemos ver que casi todo el Perú tiene atractivos. De hecho, es impactante que hay algunas provincias no tuvieran atractivos turísticos, ¿no? Cosa contra toda lógica porque siempre va a haber un paisaje, siempre va a haber clima, no puede ser que no haya nada en ese territorio realmente, ¿no? El desierto es un atractivo, no entiendo por qué algunos lugares podrían dejar de ser. A partir de esto hice un pequeño reconocimiento de las ecoregiones, fue una cosa muy rápida, muy simple y definí las unidades, no las ecoregiones, sino incluso los fragmentos, ¿no? La cantidad de unidades que podríamos encontrar por provincia. Y encontré estos resultados y me encontré con lugares con una alta diversidad ecológica, digamos, ¿no? Pensando en paisajes y todo lo que es un paisaje para un terreno, ¿no? Estos eran los lugares donde teníamos los patrimonios de la humanidad y a partir de esto definí, ¿no? Pensando en los que los atractivos internacionales por supuesto serían muy importantes, una oferta de los, perdón, un potencial de un diagnóstico del nivel de atractivo que las provincias podrían tener, ¿no? Creo que además de las rojas, donde reconocemos a Trujillo, el Callejón de Guay, las Lima o Cusco, es especialmente interesante ver todo lo que pasa en el resto del país con los rojos y los naranjas, para empezar. Todo con información oficial, debo decir. A partir de esto trabajé con la infraestructura de transportes, en ese momento estas eran las carreteras asfaltadas y creé un área de influencia de 50 kilómetros para ver qué porcentaje de la provincia podría ser accesible gracias a estas carreteras, ¿no? Y encontré lugares, digamos, provincias con una alta accesibilidad, con una media accesibilidad o con una baja accesibilidad. A esto le añadí los aeropuertos a los que les puse 50 kilómetros, me parece. Las carreteras creo que les puse un poco menos. Creo que fue 30. Y lo mismo, encontré provincias con una alta accesibilidad. Por ejemplo, algunas, aunque no tuvieran el aeropuerto, lo tenían cerca, ¿no? En otra provincia cercana. Y los puertos, estos son los puertos tanto fluviales como marinos. Y finalmente los propios ríos navegables que, digamos, con una infraestructura muy básica podrían ser accesibles, ¿no? A partir de esto tuve un mapa de, perdón, aquí también hay que considerar la multimodalidad, ¿no? A partir de esto encontré, ¿no? Claro, nuestro país tiene serios problemas de accesibilidad, han mejorado mucho en los últimos 20 años, por supuesto. Aquí debemos de considerar las carreteras interoceánicas, en fin. Y el alojamiento, ¿no? Pues aquí decidí trabajar con, tal vez me equivoqué, pero fue lo que hice en ese momento, trabajar con la desviación estándar y encontrarlo en unos lugares con un alto número de, digamos, alojamiento, ¿no? Con un estupendo alojamiento. Esto, por supuesto, encontré Trujillo, Lima, Pusco, Arequipa, y a partir de esto comencé a ver cada tipo de alojamiento. Entonces, me encontré, por ejemplo, con lo que eran hoteles, lo que eran hostales, lo que eran apart hotel, lo que eran albergues, y a partir de esto definí un potencial que es este de arriba, además, y el específico de abajo porque saqué los hoteles de una estrella y de dos estrellas. Y a partir de esto creé un modelo, que me dijera dónde había un atractivo alto, dónde había una accesibilidad buena y dónde había un alojamiento bueno para ver toda la oferta. Y finalmente me salió un mapa como este donde teníamos una buena oferta y aquí hay que ver en realidad el naranja para arriba. O sea, que el Perú, una gran parte del Perú tiene un gran potencial turístico en principio para desarrollar el turismo. Pero, ¿qué pasaba con la demanda? El principal problema de la demanda era la escala de la información. No había información más que a nivel departamental. Entonces, comparé la nacional e internacional. En ese momento los peruanos íbamos más al norte, me parece que todavía es así. Los turistas internacionales íbamos más al sur. ¿Y cómo compararlos? Bueno, había que subir a la escala departamental para poder hacerlo. Y encontré algunas conclusiones especialmente interesantes. Todo lo que está en azul son lugares que necesitaban organizar e incrementar la oferta urgentemente. Veinte años después me da mucho gusto ver que, por ejemplo, San Martín lo ha hecho, que Puno ha hecho un esfuerzo por diversificar su oferta también. Y todo lo que está en rojo, en cambio, eran lugares que tenían un gran potencial turístico o uno mediano y sin embargo la oferta era mucho menor a lo que tenían. En este caso era mediano y la demanda era baja básicamente. ¿Bien? Ahora hay otros análisis específicos que se pueden hacer. Por ejemplo, estos son lugares, los que ven en rojo, son lugares que tienen un alto nivel de atractivo y una alta accesibilidad. Lo que me falta es alojamiento. en estos lugares yo debería asegurarme que el alojamiento sea de calidad. En cambio, abajo tengo alto atractivo y alto alojamiento y tengo que asegurarme que la accesibilidad sea adecuada. O sea, que no baje, que no coje de alguna manera. Son como nuestras estrellas. También podríamos hacerlo al revés diciendo, bueno, ¿en qué lugares tengo algo mediano y podemos mejorarlo rápidamente? Por ejemplo, en estos lugares habría que mejorar el atractivo, en estos lugares habría que mejorar la accesibilidad, en estos lugares habría que mejorar el alojamiento. Pueden ver que el problema del alojamiento es lo más importante de todo. También se pueden hacer estudios, digamos, de distancia, de tiempos, ¿no? Estas son isocronas. Desde Lima, por un vía terrestre, los lugares que son accesibles en número de horas. También, bueno, esto no es una red, ¿no? Se pueden hacer estudios que creo que son importantes para, yo personalmente no los he visto, ¿no? Para los aeropuertos y las vías aéreas. Y también identificar aquellos nodos que podrían ser especialmente interesantes para replantear justamente la accesibilidad y las rutas turísticas, ¿no? Entonces, tenemos algunos nodos que pues son especialmente interesantes por la población que tienen, por la ubicación que tienen, por la conectividad que tienen, ¿no? Este es un mapa de más detalle. Esto es justamente en función de la jerarquía que tiene cada centro poblado y como cada capital podría convertirse en un espacio de distribución de turistas, ¿no? y crear y crear nuevas rutas a partir de esta nueva mirada, ¿no? Que me parece que se necesita, ¿no? Pero a partir de las distancias, ¿no? Por ejemplo, el caso de Huánuco me parece interesante, ¿no? Porque podemos ver que una de las capitales provinciales es más accesible, perdón, de San Martín es más accesible desde Huánuco, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con otras partes, ¿no? En fin, voy a pasar esto rápido y a partir de esto replantear también la zonificación o la organización del espacio turístico en el Perú, ¿no? A partir de las propias dinámicas económicas, sociales, naturales, ¿no? En fin, y esta era un poco mi propuesta, ¿no? De espacios turísticos, nuevas rutas, ¿no? Va un poco por ahí. No sé si todavía tengo tiempo, pero yo quisiera mencionar un par de cositas más, que son algunos estudios que se han hecho de accesibilidad y también llegar a, por ejemplo, entender lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Una de las grandes carencias que yo veo en los planes, por ejemplo, de turismo, que sí se pueden ver en los planes de salud, que sí se pueden ver en los planes de educación, que sí se pueden ver en los planes de transporte, es un mapa del Perú, ¿no? Y pensar qué está pasando, ¿no? Cuáles son los cambios que se están generando al interior del país. Me parece que solamente nos interesa el número de turistas que llega, ¿a dónde van? No sé. ¿Qué es lo que, en qué lugares han aparecido más hoteles? No sé, pero han aparecido más hoteles. Yo sí creo que aquí nos falta un poquito, un análisis un poquito más fin. Este mapa, por ejemplo, nos habla de las pernotaciones de nacionales y extranjeros en hoteles del Perú. Nada vieja, pero a pesar de que, digamos, han cambiado el dato, no deja de ser válido el resultado, la conclusión. Lo primero que podemos concluir es que hay turismo en todo el Perú. No hay ni una sola provincia que no tenga turistas, ¿no? y que donde además que se han utilizado. En segundo lugar, el turismo en el Perú se debe, literalmente, a los nacionales. Si bien los extranjeros juegan un papel muy importante en Lima, por supuesto en Tusco, en Arequipa, en Puno, en Loreto, en Quito, podemos ver que de las 186, 189 provincias del Perú, estos negocios dependen del turismo nacional. Pensando en Bullion, ¿no? En uno de los grandes investigadores que nos ha planteado metodologías especialmente interesantes para la localización de, la identificación de las zonas turísticas, la determinación, la delimitación de zonas turísticas, él nos plantea empezar ubicando los atractivos turísticos. Y a partir de esto, podemos ver si hay servicios, si están accesibles y delimitar estas zonas turísticas. Bueno, esta metodología no es difícil por supuesto de aplicar en un sistema de información geográfica. Yo quisiera compartir el caso de Ayatecho. Estas son, estas son las capitales provinciales y distritales de Ayatecho, ¿no? Lo podemos ver aquí al centro. Estas son las carreteras y estos son los atractivos y podemos ver que hay una concentración de atractivos en tres lugares importantes, ¿cierto? Tendríamos que tal vez pensar si es que pueden convertirse en estas zonas turísticas que nos plantea Buyo. Pero yo, antes de eso, regresaría tal vez a que, para decir, que muchos de estos centros poblados podrían ser considerados también recursos turísticos o atractivos turísticos, ¿no? Por ser un pueblo sandino, una tradición, ¿no? Bueno, podemos ver que al menos dos zonas están conectadas, ¿no? Por las carreteras. Por las carreteras asfaltadas. Por carreteras afirmadas, en realidad, las tres y casi todos los atractivos, en realidad, solamente este y este no están conectados. Estamos cerca, tendríamos que ver la forma de explorar. Y comenzamos a ver zonas especialmente interesantes, mucho más complejas que las que acabamos de ver, debido solamente a la limitación de la información que tenemos con respecto al inventario de recursos turísticos, ¿no? Tenemos unas zonas con pueblos que podrían ser especialmente interesantes en ecosistemas interesantes, que pueden estar conectados, que pueden ser parte de nuevas rutas turísticas, ¿no? A esto tenemos que añadir las áreas naturales protegidas, ¿no? Y podríamos replantear unos circuitos, ¿no? Que serían especialmente interesantes pensando sobre todo en este caso, porque estamos hablando de la mancomunidad conformada por cuatro departamentos de Tudor. Estamos hablando de Tunín, Huancabelica, Ayacucho y Apurídica, ¿no? Y esto además podríamos incluir a Pusco que sea parte de la mancomunidad y más bien lamentablemente no está ICA que pertenece a la mancomunidad se llama la mancomunidad de los ángeles y pensar en circuitos o rutas o corredores turísticos extra regionales, ¿no? Intra regionales pero también extra regionales que integren territorios, que integren valles, porque además resulta que este es el valle uno de los valles más fértiles del Perú, ¿no? El valle del Mantaro, un valle comercial, ¿no? Importantísimo, que además amerita una inversión y una acción para su desarrollo, ¿no? Y entonces el reto queda en convertir un sistema de información geográfica en crear un sistema de información geográfica que integre todos estos elementos mucho más allá de los atractivos como los tenemos el día de hoy, ¿no? Así que bueno, me voy a quedar aquí. Muchas gracias. Mil desculpas por tomarme más tiempo que debería. Bueno, si hay preguntas, me imagino que no sé si es ahora o después. Bueno, muchas gracias geógrafo Ricardo Bol por una excelente exposición, ¿no? Que nos ha, que nos, una exposición muy interesante, ¿no? Que nos invita, pues, ¿no? A revalorar y a repensar, ¿no? En el uso de los sistemas de información geográfica turística, ¿no? Este sistema que pueda articular, ¿no? Los componentes del sistema turístico de una manera holística, ¿no? Sistemática e integral, ¿no? E integral. Si bien es cierto, una de las finalidades del sistema de información gráfica tiene que ser, pues, ¿no? Tiene que contribuir a lo que es la toma de decisiones, si no, no tendría esa utilidad, ¿no? Los trabajos presentados, los trabajos realizados, ¿no? Que son, que son referentes a lo que es el análisis de redes y articulación espacial turística, ha sido muy interesante, ¿no? Esa propuesta que ha realizado, ¿no? Identificándonos zonas turísticas funcionales, particularmente considero, no sé, que se le pueda agregar, ¿no? Lo que es el tema de la movilidad espacial y las plataformas turísticas, ¿no? Que puedan, este, integrar, ¿no? Estos sistemas turísticos. Bueno, nuevamente agradecerle al geógrafo. Bueno, antes de darle paso a pasear al siguiente ponente, indicar que las preguntas las pueden hacer al término de la exposición del siguiente ponente, estaremos haciendo las preguntas, estaremos pasando las preguntas a los ponentes, ¿no? Sin más, sin más qué decir, voy a presentar al siguiente ponente, él es Juan de Dios Páramo Gómez, él es geógrafo por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es estudiante de doctorado, ¿no? En el postgrado en geografía en la misma universidad. Mencionar que en el año 2006 la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística le otorgó, el premio Isabel Isabel Lorenzo Villa como mejor tesis de licenciatura en geografía económica, ¿no? Ya por el año 2019 también fue reconocida por la propia Sociedad Mexicana con el premio a la mejor tesis de maestría en geografía económica. En la línea de investigación que ella desarrolla en la actualidad se asocia con el turismo en América Latina y el turismo de interés, de intereses especiales. Bueno, el tema que va a presentar el geógrafo Juan de Dios es más allá de Chichen Itza, la actividad turística y el turismo de intereses especiales en el estado de Yucatán. Adelante, geógrafo Juan de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para que empiece la presentación. Espero que ya se vea. Sí, ya se ve. No, está desde un inicio. No, está desde el inicio. Ahí está. Bueno, creo que ya está. Ya se puede ver ahí mi presentación. Y bueno, como mencionaron en mi título, pues mi presentación va de lo que he trabajado a lo largo de cinco años con mi asesor, el doctor Alvaro Sánchez, que es el estado de Yucatán. Agradezco a Yom la oportunidad de haberme considerado porque siempre trato de, siempre, siempre hablo de otros lugares que no son de mi país porque yo he hecho las tesis de, mi tesis de licenciatura de maestría y hora de doctorado, las he hecho, las hago de otro lugar. Y entonces quiero hablar ahora de mi país y qué mejor que sea en este espacio, ¿no? Bueno, la presentación la titulé más allá de Chichen Itza porque normalmente el estereotipo que se tiene ya sea del mexicano, del extranjero, del estado de Yucatán es inmediatamente la zona arqueológica de Chichen Itza. ¿Qué es lo que quiere ir a ver a Yucatán? Es ver la zona arqueológica de Chichen Itza y a comer cochinita pibil. Eso es lo típico de lo que quieren ver, pero yo lo que quiero demostrar en esta presentación y lo cual es el objetivo es mostrar más allá de más allá de la existencia de recursos turísticos, más allá del imaginario que tiene el turista de Chichen Itza y explicar desde una perspectiva territorial, desde una perspectiva geográfica su acomodo dentro del estado de Yucatán. Y bueno, rápidamente voy a dar un contexto del estado de Yucatán. El estado de Yucatán se encuentra, voy a poner el pointer, se encuentra en la península de Yucatán, limita al norte con el Golfo de México, al oriente y al sur con el estado de Quintana Roo y al sur y al occidente con el estado de Campeche. Bueno, dentro de las cifras que hay dentro del estado de Yucatán se dice que hay más de 3 millones de turistas anuales, esto es el registro de 2019, los cuales pueden llegar de manera aérea, terrestre o marítima, es el octavo a nivel nacional, los primeros son la ciudad de México y el estado de Quintana Roo, su vecino. Mérida es la capital del estado y es considerada como una de las ciudades con mejor calidad de vida, además que el contexto en el cual se desenvuelve actualmente mi país pues permite y dice que hay muchísima seguridad en este estado en comparación con los estados del norte. Bueno, gran potencial turístico que tiene son las zonas arqueológicas y la cultura que es lo que más se vende del estado. Chichen Itza como una maravilla del mundo es también algo que oferta muchísimo y bueno, algo que también es muy importante es ver las relaciones que tiene el estado de Yucatán con Cancún. Eso es sumamente importante. Y bueno, tan importante es, tan importante es Yucatán que se pueden ver aquí los flujos aéreos que tiene con los países como Canadá, Estados Unidos, Cuba, Belice y los flujos más importantes se dan con la Ciudad de México y las otras dos ciudades importantes del país, Monterrey y Guadalajara. Mérida funciona como un lujo regional para estado y esto se puede evidenciar en el siguiente mapa en el cual se hicieron unas isocronas de tiempo en donde van cada 30 minutos y se puede ver la conectividad que tiene Mérida. Entonces, uno puede ir en transporte público desde Mérida a cualquiera de estos puntos. Es muy importante verlo porque Mérida es el centro articulador para el turismo y el centro económico del estado. Ahora, algo de lo que quiero hablar es la promoción del turismo en el estado a través de las famosas rutas turísticas, los pueblos mágicos y una maravilla del mundo como lo es Chichen Itza. Para empezar, yo estoy un poco en contra con lo que se denomina pueblos mágicos. Para mí es una estrategia de marketing, es una certificación que se le otorga a algunos destinos turísticos, los cuales se basan en sus particularidades, aunque estos no siempre sean los más destacados, tiene que ver más que nada por la política que hay en cada uno de estos lugares. Y bueno, igualmente hablo sobre las rutas turísticas, que también para crear una ruta turística tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política, la planeación o los diagnósticos que se puedan hacer quedan ahí en el aire. Y entonces lo que menciono que es una ruta turística es esencialmente una infraestructura vial que articule un conjunto de recursos. Si no hay política, no se le puede llamar de tal o cual forma, y entonces pues nada más queda en el vacío. Y este mapa es lo que promociona el estado de Yucatán para sus rutas turísticas. Y debo de aclarar también esto que hay una contradicción porque la sector, la Secretaría de Turismo del país llama de alguna forma a las rutas turísticas, la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán la llama de otra forma. Entonces lo que crea es una confusión y no se sabe qué ruta es cuál. Entonces si a uno que está dentro del ámbito académico y que estudia el turismo lo confunden, ahora no quiero saber a los turistas, ¿verdad? La siguiente diapositiva como bien se ve ahí, ¿qué se visita o que hay en Yucatán más allá de Chichen Itza? Lo que quiero ver, lo que quiero que vean son los recursos turísticos que hay y bueno en Yucatán hay turismo religioso, esta es la imagen que vieron en el principio que es la Basílica de San Antonio de Padua, es una de las más importantes, es la más importante del estado, de la península de Yucatán y bueno una de sus particularidades es que está sentada sobre una base piramidal, entonces esta iglesia está sentada sobre una base piramidal maya y hace atractivo no solamente eso, sino sus colores y este color pintoresco del pueblo de Isamal y bueno es tan importante este centro religioso que cada 8 de diciembre hay una peregrinación y se congrean muchísimas personas para ver a la patrona de la península y aquí se puede ver y bueno este es un mapa del alcance regional del turismo religioso que se hizo en 2015 entonces se puede observar claramente que bueno el turismo religioso es prácticamente regional pero también vienen de Cancún de Cozumel de Tulum de Bacalar que son lugares que normalmente se promocionan fuera de México y eso es muy bien sabido pero también vienen de Oaxaca de Campeche y de la propia ciudad de México ahora voy con lo que también digo del turismo de intereses especiales pero tengo que definirlo porque si no no queda tan claro entonces lo que yo digo que es el turismo de intereses especiales es una categoría académica que explica las particularidades y las singularidades de un de un recurso turístico y esto es como una respuesta al turismo de masas este este tipo de recursos turísticos este tipo de turismo se enfoca en la exclusividad de la oferta que haya por ejemplo turismo de hacienda el turismo de hacienda en los últimos años ha hecho un boom espectacular en el estado y se ha hecho una promoción muy importante tal es la importancia de las haciendas que bueno en la página de turismo del estado se puede ver que es lo que más puntos tiene en su SIG es lo que más tiene aquí se puede observar claramente y que se hace en las haciendas pues bueno las prácticas en las haciendas van desde comer conocer la infraestructura que había a principios del siglo 20 que de eso es por eso son las haciendas enequeneras del estado se hace una teatralización a veces con unas obras de teatro ahí para ver cómo vivían estas personas entonces se hacen muchísimas cosas y algunas las asocian con un cenote entonces más adelante les voy a mostrar lo que es un cenote y miren aquí está el turismo de haciendas como es tan bien promocionado como el estado mismo se ha volcado a la promoción este es Yucatan Today esta es una publicación que se hace cada 15 días entonces promocionan a esta hacienda que se llama Sotuta de Peón y esto es lo que les menciono de la teatralización de las cosas cómo se cómo se vivía en ese entonces cómo vivían los peones cómo se vivía en aquellos tiempos entonces van los turistas les cobran muy caro que de eso también se trata el turismo de intereses especiales de cobrar mucho y que vean esto pero lo importante es que no haya tantas personas y bueno aquí se puede ver la promoción que hay en la señalética la señalética esto es por parte del gobierno federal entonces se están promocionando tres haciendas que son muy importantes para que uno llegue una de las cosas que hay que señalar y que hay que destacar de mi país es las señaléticas funcionan muy bien entonces uno quiere llegar a algún lugar y bueno con las señaléticas de que llega llega o sea de eso no hay duda y bueno este mapa se construyó hace algún tiempo y lo que expresa en general es la ubicación y las características de las haciendas con actividad turística como mencioné hay algunas haciendas que tienen hospedaje o eventos sociales que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver tienen visitas guiadas con las experiencias que vimos en la fotografía tienen restaurantes que también las haciendas se utilizan para ir a comer tienen spa y bueno tienen muchísimas otras cosas y cuál es la importancia de las haciendas la proximidad que hay con la capital con Mérida el tipo de servicios que ofertan son caros entonces bueno lo hacen diferente es como un tipo de turismo alternativo a lo que normalmente hay a los alrededores de Mérida y bueno debo de mencionar que la hacienda Yashcopoil San Pedro Chil y Sotuta de Peón son las más habilitadas para el turismo y las que más promoción tienen y bueno otra cosa de lo que se está hablando ahora del turismo de intereses especiales asociado con las haciendas son las bodas y los eventos sociales esto es una promoción que se hace en las redes sociales y bueno la burguesía de México la burguesía del propio estado normalmente hace ese tipo de eventos y miren es lo que ahora vende lo que está haciendo pero como lo vuelvo a decir y vuelvo a hacer hincapié en esto es muy importante ver que es turismo de élite turismo de intereses especiales ahora voy con los cenotes aquí se puede ver una imagen del origen y de la morfología de los cenotes pero un cenote es un pozo es un depósito de agua en el cual la geología y su sustrato calizo hace que el agua se vea de forma espectacular que tenga unos azules unos tonos azules muy bonitos entonces ahora vamos a ver cómo son los cenotes pero primero ver el mapa del estado de Yucatán de la promoción que se hace son muy poquitos cenotes y algunos ni son cenotes con el doctor Sánchez hemos recorrido todo el estado y tenemos más de 100 cenotes identificados y muchos de ellos tienen actividad turística entonces la promoción que hace el estado ahí se puede ver que no es tan buena entonces si uno tiene identificado más de 70 70 80 cenotes con actividad turística pues esto no se compara con los que hay ahí entonces también hace falta hacer este tipo de inventarios para el turismo y bueno esto es lo que se ve dentro de un cenote lo que importa de este cenote es el agua la calidad del agua el color del agua y esto es lo que le llama la atención a muchos turistas sobre todo extranjeros porque los turistas extranjeros ya saben prácticamente que ahí se localizan que ahí se encuentran y que casi no hay personas vuelvo a lo mismo con el turismo de intereses especiales y bueno aquí está otro cenote que es el complejo Santa Rosa igual en Común muy cerca de Mérida a 40 minutos y bueno para llegar a este tipo de cenotes se puede ver que no hay carreteras luego entonces hay que utilizar este medio de transporte que es un trisitaxi así le dicen entonces uno va sobre la sobre la terracería y llega hasta estos cenotes pero es una forma son formas y son experiencias de vida únicas y bueno hay un interés por crear complejos turísticos en donde asocian los cenotes con las haciendas en esta imagen se puede ver a un encargado de unos cenotes diciendo que quieren hacer una hacienda que tenga gimnasio que tenga hotel que tenga restaurante y que esté muy bien habilitado entonces hasta antes de la pandemia se veía que había dinero que se podía invertir y que podían hacer este tipo de cosas que es lo que digo que está siendo como un boom para el turismo en el estado algo que también se ha hecho a lo largo de cinco años son diferentes tipos de mapas se hace una caracterización de los cenotes con actividad turística y debo de decir que este mapa es un mapa académico un mapa con datos que se encontraron allá son mapas en los cuales estuvimos mucho tiempo en esos lugares y bueno que resalta si es accesible si tiene promoción el precio de cada uno de ellos más o menos algo como lo que hace Ricardo entonces ahí se puede ver claramente el tipo de cartografía académica y bueno esto es lo que nosotros como geógrafos también debemos de hacer aquí se puede ver la señalética que hay o sea no se compara con la que con la que debería de haber con unos recursos turísticos tan importantes y de intereses especiales ¿verdad? entonces uno como geógrafo se tiene que preocupar también por las otras personas entonces hay que hacer cartografía turística no sé si el término sea adecuado no me gusta tanto pero bueno este tipo de cenotes en comparación con el anterior lo pueden entender muchas personas entonces se trata de involucrar a diferentes actores a quien proveen los servicios a quien los a los que a quien los tienen diferentes tipos de cosas que indiquen si hay un hotel si hay restaurante si se puede nadar si es complejo hacer el nado si son grutas o sea si tiene baños si tiene algún lugar en donde caminarse todo este tipo de cosas son muy importantes para la actividad turística y más si se quiere promover se tienen que hacer mapas se tiene que hacer cartografía útil para cualquiera otro para que los actores involucrados ahí si puedan meter la planificación entonces yo siempre menciono que lo académico si funciona muy bien que es ahí somos geógrafos y que hacemos muy buenos mapas pero también tiene que haber voluntad política para que este tipo de cosas pues se hagan realidad también turismo de intereses especiales esto se da en otra zona de Yucatán es el avistamiento de aves y de reptiles estos son los tours que se hacen se llega para ver cocodrilos para ver aves y los turistas lo pagan puede costar mucho pero los turistas lo saben lo pagan no son muchos por eso de intereses especiales y se pueden ver este tipo de aves se pueden ver flamencos flamingos y bueno esto también es muy importante ¿por qué? porque genera una derrama económica y es un tipo de turismo alterno al ya común el turismo de compras y ventas de productos textiles también es otro tipo de turismo de intereses especiales que se practica en el estado aquí está la capital de la guayabera que es el pueblo de Tequip la guayabera prácticamente es una ustedes le dicen casaca o algo así ustedes le dicen casaca entonces es una casaca de manga larga con bordados tradicionales del estado entonces ahí hay turismo de compras y se puede visitar diferentes talleres que las elaboran y aquí están ah bueno aquí están unos alumnos comprando y volviéndose locos porque si hay si hay venta o sea hay personas que llegan con coches y que van de Guadalajara de Cancún de otros lados a comprar a los talleres y generan una derrama económica el turismo gastronómico también es turismo de intereses especiales porque se enfoca en una particularidad en este se pueden ver los huevos motuleños son típicos de motule es un platillo típico de Yucatán que luego tampoco se sabe muy bien de dónde viene entonces las élites de Mérida los sábados y los domingos acuden a motul para probar sus huevos motuleños para desayunarlos y bueno la cochinita pibil el relleno negro y esto también es muy socorrido en un restaurante muy famoso que es la Chayamaya y que algunos presidentes de México han acudido ahí esto ya no es turismo de intereses especiales por eso es que lo dejo un poco más afinal esto ya es turismo de masas pero no quiere decir que no exista si bien las playas no se comparan con las que hay en Cancún que son artificiales pues bueno también es importante decir que hay turismo de sol y playa en Puerto Progreso esta es la infraestructura que hay el agua como dije no se compara con las que hay en Cancún ni mucho menos pero bueno las personas pueden ir ahí los estadounidenses viven ahí o sea saben de algo y saben de alguna particularidad por eso es que viven ya en este lugar bueno aquí está una playa en Cisal también entonces uno puede ver que hay diferentes recursos turísticos lo que más importa en este sentido es saber su existencia inventariarlos y hacer un mapa que voy a presentar al final de la presentación el turismo cultural se basa básicamente en eventos programados en el centro de Mérida diarios se hacen eventos programados y se hacen las vaquerías que esto es folclor son eventos que se organizan en la noche y se reúnen muchísimas personas en la plaza de la capital de Mérida y en algunos otros centros alternativos ahorita ya hacen iluminaciones en tercera dimensión están invirtiendo también mucho en esto pero bueno esto es algo muy común a diferencia de lo que he presentado anteriormente el monumento a la patria que es el inicio del paseo montejo el paseo montejo es un corredor turístico que articula el norte con el centro de Mérida y que también ahí se pueden ver diferentes tipos de arquitectura como esta entonces es muy muy importante pero como lo he mencionado es muy común al igual que el turismo arqueológico o el turismo arqueológico se asocia con Chichen Itzá he escuchado algunos geógrafos que unos amigos peruanos que tengo que dicen que Cusco no solamente es Machu Picchu ¿verdad? es muchísimo más he tenido la oportunidad de ir y no solamente es Machu Picchu sino también Chinchero Pisac Andahuayli ya es muchísimos otros lugares que no solamente es Machu Picchu pero en el imaginario del turista siempre está esto y entonces también Machu Picchu es una maravilla del mundo pero Chichen Itzá aquí está siempre está lleno de turistas al igual que Machu Picchu pero bueno la diferencia con Machu Picchu es que aquí las personas entran a vender porque dicen que son descendientes de mayas y su derecho a vender entonces hay una mala administración del turismo en este lugar es espectacular es muy importante para el turismo es un imán pero la la administración que hay en el sitio deja mucho que desear entonces ahí está otra vez la zona arqueológica de Chichen Itzá el templo de Kukulcán que las personas siempre 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 están peleando por sacarse una foto ahí que les sea significativa y bueno esto siempre lo ven o sea todos los turistas se quedan aquí en el templo de Kukulcán pero el observatorio o caracol como le dicen este es un observatorio astronómico impresionante dentro de la misma zona queda abandonado o sea no lo ven hay muy pocas personas en comparación con las que hay en la pirámide de Kukulcán o sea no se compara y esto también es parte de vamos a tomarnos una fotografía vamos a decir que ya estuvimos aquí y hasta luego la zona arqueológica de Uxmal es también muy importante pero es mucho menos visitada la zona arqueológica de Chichen Itzá registra más o menos dos millones ochocientos mil turistas al año y la zona arqueológica de Uxmal no llega ni a los cuatrocientos mil entonces también lo que menciono que luego las declaratorias patrimoniales sí influyen en mucho porque es una marca turística y eso pues espero que que no siga así entonces ¿quién decide que una cosa así sea y quién decide que no? o sea siempre se juega con el patrimonio que hay y miren aquí está exhibido una de las zonas arqueológicas periféricas a Mérida a Uxmal y a otro lugar que es la zona arqueológica de Uxquintoc que aquí el guía nos decía que no habían ido personas en una semana o algo así que éramos su primer grupo de turistas y bueno lo que también él mencionaba y con justa razón ¿quién decide que aquí pueda haber excavaciones y en Chichen Itza quién decide que haya excavaciones en Chichen Itza y aquí no o sea aquí puede haber muchas pirámides pero en Chichen Itza pues siguen rascando y ya no han encontrado tantas cosas como aquí puede haber o sea también es la voluntad política de la que tanto hago mención o bueno aquí está la zona arqueológica de Xicambo aquí se ve el descuido que había o sea aquí se construyeron en las pirámides una iglesia entonces este tipo de cosas también sirven mucho de reflexión porque hay descuidos de algunas zonas y de otras no a ver y bueno el perfil del turista que visita el estado de Yucatán pues más del 58% dice que sí el 62% de las personas que se entrevistaron porque esto fue una entrevista que se hizo en el centro de Mérida dijeron en el 62% que lo hizo en avión que se hospedan en el centro de Mérida que vienen en familia y que lo que más va a visitar son las zonas arqueológicas o sea las zonas arqueológicas para el turismo en Yucatán son fundamentales y en lo que más gastan las personas cuando van a Mérida es en los traslados el presupuesto va más menos de 250 dólares y bueno casi el 90% dice que ha valido totalmente la pena ir a Mérida y al estado de Yucatán este es el mapa que quiero mostrar en el cual se ve la configuración territorial de la actividad turística entonces se muestra donde se concentran los recursos turísticos y la mayoría de los recursos turísticos las haciendas y otros se encuentran en los alrededores de Mérida cuatro lugares son los más importantes con arribos el primero es Chichen Itza con más de dos millones de turistas sobre todo extranjeros el 62% es extranjero del que visita Chichen Itza entonces aquí también el uno de las zonas arqueológicas que es Sibil Chaltún recibe también más de 150 mil lo que mencionaba de Uxmal que aquí se localiza con más de 300 mil personas y Puerto Progreso que anteriormente no funcionaba tanto como un puerto turístico pero que en la actualidad bueno hasta la pandemia tenía registrado 470 mil personas entonces esta es una entrada también para Mérida y para el estado y los turistas que van de Puerto Progreso normalmente se dirigen a Mérida o conocen los cenotes de Jomún o van rápidamente a la zona arqueológica de Chichen Itza y se regresa como ustedes pueden observar las cronas del tiempo pues manejan que de Mérida a Chichen Itza más o menos son unas 2 horas 2 horas y media o sea no es tanto en tiempo y de Puerto Progreso a Mérida son 40 minutos o sea relativamente los recursos turísticos están muy cerca lo que también aquí mencionó el boom de las haciendas y las zonas arqueológicas que son fundamentales para para el estado y bueno ahora siguiendo una parte una teoría de la cual habló Ricardo en su presentación las áreas turísticas el espacio turístico tiene que ser configurado de alguna u otra manera y bueno el geógrafo tiene la habilidad de regionalizar entonces esta regionalización se hizo a partir del número de recursos que había si había más de 10 recursos que tuvieran un potencial turístico se podían hacer esta regionalización entonces la primera me guste o no pues es la zona bueno la región de Chichen Itza y de Valladolid que de Valladolid no hable tanto pero bueno esto influye muchísimo desde Mérida hasta Valladolid Valladolid es el punto intermedio entre Cancún y Mérida los turistas llegan aquí temprano en Valladolid van a Chichen Itza y se pueden regresar o algunas veces van hacia Mérida entonces hay una una relación simbiótica entre Cancún y algunos de los lugares en la Riviera Maya con con Chichen Itza con Valladolid y con el estado de Yucatán son vecinos la segunda zona turística el área turística de importancia es la que está en Mérida Mérida y los recursos turísticos como la zona arqueológica de Chaltún o también las las haciendas que están muy de moda la tercera que es una ruta patrimonio de la humanidad que es la ruta PUC que la voy a señalar con el pointer que es de Yucimal hasta acá hay diversas zonas arqueológicas y bueno ahí se puede ver que hay muchísimos recursos para el turismo que están articulados pero que luego se desaprovechan porque no hay una política que los integre o que te diga como turista sabes que estás dentro de esta ruta estás haciendo este camino y bueno tienes que ver esto u otro o este recurso nada más se limita a las zonas arqueológicas entonces otra cuarta otra cuarta área turística es la de Mérida y los de los cenotes de Jomún los cenotes son los que les mostré entonces son muchísimos cenotes que hay y son más de 25 actualmente entonces si genera una relación entre Mérida y los cenotes y el último de ellos considero que es el de progreso y la naturaleza en donde aquí está Puerto Progreso uno puede ir a Mérida y puede ir a Cizal a la playa o a ver aves o puede ir también a Celestún a ver aves o a Ixcambo como la zona arqueológica y algún avistamiento de aves que también está por aquí cerca entonces esto es la regionalización que yo propongo del estado de Yucatán entonces me gustaría compartir las consideraciones finales y lo que yo menciono es que Mérida es parte fundamental de la actividad turística en el estado es un cimiento del propio y bueno esto se debe a la centralidad que hay a los servicios a la infraestructura y bueno y a los recursos que también puede poseer su centro histórico la promoción gubernamental del turismo pues ofrece distintas lecturas ¿por qué? porque originan confusión en su mayoría a los turistas nacionales cuando uno va al centro de información turística las personas no están tan habilitadas y no te dicen o no te saben responder qué hay en su estado solamente te dicen está la zona arqueológica de Chichen Itza está la zona arqueológica de Uxmal y hasta ahí de verdad no hay no hay mucho que te ofrezcan si no fueran por esas revistas que te regalan que es de Yucatan Today y otras pues luego no sabes qué hacer realmente si no sabes nada y bueno si tampoco eres geógrafo porque uno tiene la habilidad espacial ya íntegra pero otros pues no aquí lo que manifiesto también que existen cinco áreas turísticas de acuerdo a su jerarquía y a la cantidad de recursos que las promueven la primera es Chichen Itza por las personas que las frecuentan y la segunda pues es Mérida por su influencia regional y su infraestructura y luego también me van a preguntar si ha habido afectaciones por el COVID-19 y sí bueno el COVID-19 ha impactado en el sector turístico del estado y de Mérida mucho 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 ¿por qué? porque actualmente ya no hay cruceros o sea ya no llegan turistas de Puerto Progreso ya no llegan tantos turistas internacionales a la zona arqueológica de Chichen Itza que hasta hace una semana apenas abrió entonces pues claro que ha impactado el turismo en Yucatán es muy importante es preponderante para su economía y si no lo hay pues obviamente no hay recursos y muchísimas personas se han quedado sin empleo bueno ya espero no demorar más y muchas gracias por su atención esta es la última fotograja que me tomé con los alumnos de la generación pasada entonces gracias por haberme escuchado gracias a ti geógrafo Juan de Dios una muy buena presentación como tu presentación nos hace pensar en el sistema onírico del turismo el capital social como influye en las relaciones espaciales turísticas nos ha mostrado los diversos flujos y dejes turísticos a nivel interescalar que nos hace pensar en la multidimensionalidad del turismo es fundamental la voluntad la voluntad política la parte decisora para que se pueda implementar nuestros proyectos turísticos que permita contribuir al desarrollo social de la población es fundamental un uso adecuado de nomenclaturas turísticas si bien es cierto de todo lo de todo lo presentado hay semejanzas con el territorio peruano hablabas del tema de las intereses especiales se relaciona mucho con el turismo vivencial el turismo vivencial hablaste del papel de la parte física estructural de los paisajes nos hace pensar en los geomorfositios o geositios que pueden ser potenciales y bueno es cierto tiene que haber una buena capacidad administrativa del turismo así mismo a veces es necesario pensar en una plataforma y una logística una logística propia al turismo bueno de acuerdo a eso voy a pasar a las preguntas para los ponentes sin antes nuevamente reiterarles el agradecimiento por su participación bueno la primera pregunta va a ir para el primer ponente Ricardo me dice me ha gustado el aporte de Ricardo y saludo el esfuerzo que ha sido principalmente individual mi pregunta sería cuál es la muestra de mayor avance estatal en el uso de los sistemas de información geográfica para el turismo en el Perú adelante geográfica Ricardo bueno muchas gracias por las preguntas que veo que también hay otra más o menos parecida bueno primero creo que hay un SIC de recursos yo creo que eso es un avance importantísimo es un inventario que como está planteado tiene que se alimenta de las regiones entonces es muy importante fortalecer a las DIRCETURES las DIRCETURES son las que tienen que hacer esas fichas con toda la nueva metodología que además se acaba de hacer que involucra la localización con GPS por ejemplo eso es relativamente nuevo entonces creo que también es otro avance y el tema de la accesibilidad con respecto a la otra pregunta bueno está puesto a partir de las carreteras digamos es una accesibilidad primaria porque he considerado las asfaltadas y las afirmadas pero también tiene que ver con la escala creo que eso es algo bien importante y se ha evidenciado en la diferencia que hay entre la exposición de Juan de Dios y la mía la mía tiene una mirada nacional mientras que Juan de Dios aterriza en un lugar concreto y puede trabajar con datos mucho más puntuales creo que eso es bien interesante por ejemplo si cambiamos la escala tendríamos que trabajar tal vez con lo que llamamos en el menú trochas entonces podríamos plantear las trochas o carreteras abandonadas para hacer bicicleta para hacer caminatas y si bien yo no he mencionado en posición el tema del COVID creo que si lo hice indirectamente al inicio cuando planteé un nuevo tipo de turismo por ejemplo en el Perú casi no se trabaja el tema de campamentos identificar por ejemplo aquellas parcelas agrícolas campesinas que podrían estar disponibles con campesinos dispuestos a alquilar a dar alguna facilidad básica por ejemplo baños algún tipo de seguridad agua internet dado el caso orientación a los turistas podríamos replantear un nuevo tipo de turismo que no sea necesariamente hoteles que va a continuar nadie tiene duda de eso nadie está en contra de los hoteles pero repensar la oferta y una oferta más diversa por ejemplo pensando en más caminatas en menos interacción lamentablemente por los próximos años tanto con campesinos como entre turistas ya no podemos seguir teniendo estos espacios como Machu Picchu o Chichinetzá con turistas haciendo cola con turistas esperando que llegue el bus con turistas haciendo cola en los restaurantes con restaurantes repletos tenemos que abrir nuevas nuevas formas de ofrecer servicios que sean más sanas en todo sentido que permitan incorporar a las comunidades locales aquellos que quieran por supuesto los que no cuando estén listos podrán hacerlo de manera muy respetuosa y creo que esta es una oportunidad para repensarlo y para poder aprender entre los procesos que hemos tenido en Latinoamérica gracias bueno continuando con las preguntas la siguiente pregunta va a ser para Juan de Dios voy a hacer las preguntas en manera intercalada bueno la pregunta que es para Juan de Dios que otros profesionales impulsan el turismo en México y de qué manera su trabajo se relaciona con los geógrafos pues hay un problema en México realmente porque los geógrafos no tienen tanta participación en ello normalmente hay urbanistas hay arquitectos hay biólogos hay otro tipo de especialistas siempre volcados en el turismo entonces uno lo que trata de hacer es este tipo de cosas hacer cartografía es muy importante porque es nuestro que hacer o sea hacer un inventario un análisis una planificación y de todo esto hacer un diagnóstico esto es lo más importante que puede hacer el geógrafo el geógrafo tiene la voluntad de ayudar a las personas tiene esta voluntad de hacer este trabajo este diagnóstico se lo da al actor político y el actor político ya decide qué es lo que va a hacer entonces hay mucha descoordinación en el país al igual que creo que es un mal que tiene América Latina en general los geógrafos tienen poca participación en ello entonces hay muchísimas otras personas involucradas y el geógrafo hay poco a poco se tiene que ir involucrando hay algunos proyectos en el instituto de geografía pero bueno no es para todo el país es para algunos entonces algunos estados entonces pues bueno uno trata de hacer lo que puede y bueno lo que estamos haciendo junto con el doctor Sánchez que es esto de la cartografía del estado de Yucatán llevarle a los actores locales a quienes proveen estos servicios estos mapas que les sean funcionales y que les sean funcionales no solo al actor que provee sino también al turista que lo sepa leer que lo sepa entender gracias gracias bueno la siguiente pregunta es para Ricardo partiendo partiendo de que existe una gran tendencia de los geógrafos en labores sobre sistemas de formación geográfica y sabiendo que el Perú tiene un alto potencial turístico que tanto la comunidad geográfica en el Perú ha desarrollado el uso de los sistemas de formación geográfico aplicado al turismo yo creo que tiene todavía tenemos un gran camino por andar como dije en algún momento creo que los límites del SIC son los de nuestra imaginación hoy día por ejemplo Google Maps tiene más información que casi cualquier ministerio sobre todo el de turismo entonces esto ahondándolo a una pregunta que veo ahí sobre mi opinión para desarrollar un SIC de turismo yo creo que es indispensable pero si lo estamos pensando como una aplicación como decía ya existen aplicaciones yo creo que más bien habría que buscar formas de integración de esa información por ejemplo que exista un SIC de turismo y que esa información esté disponible en Google Maps en Here que es la competencia en cualquier plataforma que ya exista creo que es importantísimo en vez de estar creando cosas en vez de estar desarrollando aplicaciones nuevas no necesitamos inventar la pólvora que continúan con este problema de la atomización y la dispersión de la información en vez de la integración de la información lo lindo sería pues tener un solo SIC donde esté información del ministerio de cultura donde esté el ministerio de o el viceministerio de turismo donde esté el ministerio de transportes donde esté el ministerio de salud porque los turistas tienen un problema y a dónde van entonces incluso por ejemplo con temas financieros dónde están los bancos dónde están los agentes bancarios dónde están las máquinas desprendedoras de dinero ya existe mucho yo soy un serviente creyente de que lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que ya existe antes de crear cosas nuevas que es un poco lo que he tratado de demostrar en los mapas que les enseñé o sea ya hay carreteras a montones de lugares interesantes a montones de centros poblados que ya podrían y que ya están atendiendo turistas porque tienen hospedajes no tenemos que estar haciendo a veces yo escucho este discurso de tenemos una cascada tenemos una laguna tenemos un recurso turístico ¿por qué no hacen una carretera? ¿no? bueno no basta con la carretera supongamos que hagamos una carretera que vale millones de dólares ¿cuántos turistas van a llegar? ¿quién los va a atender? ¿dónde van a comer? ¿dónde van a dormir? ¿qué van a hacer? en cambio tenemos ya procesos turísticos incipientes que tienen lugares que tienen pequeños hoteles que tienen pequeños hospedajes donde llegan pocos turistas que para mí deberían de ser la semilla natural de un proceso de desarrollo cuando hablamos de un proceso de desarrollo estamos pensando en un pequeño espacio que se convierte en uno mediano en una pequeña empresa que se convierte en una mediana en una mediana empresa que se convierte en una grande si no estamos hablando de implantaciones o sea literalmente de implantes ¿no? entonces claro un lugar donde traemos un hotel de cinco estrellas y traemos grandes empresas para mí eso no es desarrollo ¿no? eso es un enclave ¿no? eso es una casi una fábrica yo creo que lo que tenemos que hacer es entender y ahí creo que coincido completamente con la mirada de Dios partir de un diagnóstico del territorio ¿no? qué es lo que está pasando qué es lo que podemos aprovechar cuáles son las tendencias que se están dando cuáles son los espacios que estamos olvidando y dinamizar ese territorio antes de pensar en en que alguien va a venir con una varita mágica y va a crear un atractivo maravilloso y que de pronto vamos a tener miles de turistas en un lugar donde no había nada ¿no? Gracias a ver continuando bueno hay una bueno son dos preguntas como son relacionadas las voy a hacer las voy a hacer ambas para Juan de Dios bueno es la siguiente ¿no? ¿cuál es la cantidad anual de visitantes a México y de qué manera el COVID ha afectado al turismo? así mismo ¿qué medidas se vienen impulsando desde el Estado para reactivar al turismo? ¿no? que como menciona se ha visto afectado de alguna manera por el COVID ok ok bueno según datos oficiales de la Secretaría de Turismo a México arriban más de 40 millones de personas entonces es uno de los países top en 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 recepción de turistas lo que ha impactado el turismo el COVID es muchísimo ¿por qué? porque de donde más vienen turistas es de la región de América del Norte Estados Unidos y Canadá y quienes son los más golpeados por el COVID son los estadounidenses no pueden viajar bueno más o menos hay restricciones para viajar a a México pero pero esta parte de la codependencia que manifiesto que hay entre Estados Unidos y México pues también le pega de lleno al turismo ¿por qué? porque si no hay turistas estadounidenses si no hay viajes si no hay vuelos de Estados Unidos pues ahora las playas de Cancún que es a donde más vienen más de 8 o 9 millones de turistas estadounidenses pues están cerradas están están clausuradas van turistas nacionales actualmente pero poco a poco han ido con esta estrategia de ir abriendo algunos hoteles algunos resorts algunos museos con las medidas preventivas que seguramente ustedes también ya tienen las distancias el gel antibacterial todo este tipo de cosas pero no sé si realmente se llegue a recuperar la actividad turística como tal o sea tiene que pasar por lo menos 3 o 4 años para que el flujo de turistas otra vez vuelva a ser el mismo que había no es tan fácil reactivar la economía en el sector turístico de esta parte de México ¿por qué? porque la península de Yucatán recibe también una gran cantidad de turistas la mayoría de ellos son extranjeros entonces hay muchos problemas actualmente y por más que haya medidas sanitarias por más que implementen cosas pues es muy difícil tratar de de combatir este virus y luego también pues no haciendo respeto de las medidas necesarias gracias bueno la última pregunta es para Ricardo ¿qué opinión tiene de desarrollar un sistema georreferencial en el Perú con un aplicativo digital que brinda información cultural natural servicios actividades sí bueno lo que traté de contestar justamente con respecto a esto pero tal vez me faltó decir que un sistema de información geográfica necesita de un geógrafo porque porque la herramienta no sirve de nada sola o sea lo que hay detrás de esta herramienta es una metodología un enfoque una forma de concebir el territorio ¿no? entonces lo que en realidad está lo que está sucediendo y lo que tal vez explica ¿no? la realidad de los sistemas de información geográfica ministeriales que tenemos en el Perú es que han cumplido han hecho check diciendo tengo una capa en shape tengo georreferenciada la información tengo un SIC pero no saben qué hacer con eso no están haciendo los análisis no están no están pensando el territorio a través de la herramienta y no están utilizando la herramienta para tomar decisiones no están sacando conclusiones de esa información que se está mostrando y no están haciendo análisis que permitan nuevas conclusiones la maravilla de un sistema de información geográfica es que permite integrar esa información que en realidad es reintegrarla porque en la realidad está integrada nosotros la hemos separado en capas como si fueran lonchas de jamón de queso de tomate y de lo que tú quieras pero la realidad está unida solamente la hemos separado temporalmente para poder hacer análisis individuales y lo que falta es reintegrarla nuevamente para poder ver la relación que tenemos entre el ministerio de educación el ministerio de transportes el ministerio de cultura el ministerio del ambiente el ministerio de turismo el ministerio de transportes etcétera entonces si no tenemos un enfoque geográfico que lo que hace es esto separa relieve clima agua suelo vegetación actividades económicas población urbanismo que luego permita integrar todo esto nos quedamos a mitad de camino la herramienta per se puede impresionar pero puede también resultar inútil así que si creemos yo como cualquier geógrafo creo que es indispensable pero no puede venir sola no puede venir sin compañía no sé qué piensa Juan de Dios aquí los sistemas de información geográfica que tienen en algunas plataformas de algunos estados no los utilizan geógrafos o no los hacen geógrafos los hacen otras personas con otras carreras son muy diferentes a la del geógrafo entonces esta carencia de hacer un análisis espacial pues es por eso porque lo puede hacer un biólogo lo puede hacer un arquitecto lo puede hacer un economista pero no lo está haciendo el que hace geografía ¿por qué? porque el que sabe geografía lo han formado de alguna forma a poner o a expresar ciertos símbolos a expresar ciertas cosas y como lo dije hacer un diagnóstico territorial de lo que acontece hacer una planificación real entonces es lo que digo siempre adolece bueno creo que varias regiones de América Latina se parecen muchísimo porque adolecen casi de lo mismo y bueno México Perú no es la excepción ni algunos otros países entonces es muy muy interesante que la toma de decisiones esté implementada por geógrafos y bueno creo que ya se va a acabar esto y yo quiero felicitarlos felicitarlos porque yo veo que su gremio de geógrafos allá en el Perú es muy fuerte entonces a diferencia con la que hay acá un poco pero bueno o sea ustedes logran integrar muchísimas cosas logran hacer este tipo de eventos y bueno ha sido un gusto estar con ustedes de verdad a usted el agradecimiento por la participación pero continuando cuando ya con todavía hay y hay unas preguntas ahí ah bueno bueno está bien una pregunta una pregunta por Facebook ¿no? ¿sería factible resolver el problema de la codependencia del turismo entre México y Estados Unidos promoviendo el turismo local entre los ciudadanos mexicanos? no 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 lo que necesita cualquier país del mundo son divisas las divisas son muy importantes para mover la economía entonces ¿de dónde vienen esas divisas esos dólares? vienen de Estados Unidos por mucho que uno quiera reforzar la actividad turística con los propios nacionales pues va a ser muy difícil ¿no? entonces muy pocos muy pocos mexicanos no creo que sea la diferencia en Perú pueden lograr acceder a tener ciertas vacaciones lograr y tomar un avión lograr e ir a algunos lugares o sea también es muy difícil también para la economía y este tipo de cuestiones es un tanto difícil poder manifestarlas pero de que Mérida y Yucatán se están posicionando cada año como lugares turísticos para el país pues eso es muy importante ya lo dije la seguridad que hay en Mérida básicamente es lo que también atrae a muchas personas y que ahora en estos años se han ido a vivir allá o sea hay mucha migración actualmente de la Ciudad de México hacia Mérida entonces eso también es otro fenómeno muy importante pero bueno ajeno a lo que voy a decir lo que estoy diciendo Entendido bueno de acuerdo de acuerdo a ese mismo carácter binacional hay una pregunta similar para el geógrafo Ricardo ¿qué opinión tiene sobre generar una plataforma online espacial para integrar el territorio desarrollando la oferta binacional de la frontera entre Tacna y Arica hundiéndolo a Moquegua para fortalecer la oferta la pregunta esta pregunta lo hace a gusto quien deja un número de celular para que pueda contactarlo con usted que por interno se le estaré proporcionando adelante con la respuesta muchas gracias bueno me parece una estupenda propuesta lo que sucede es que todo lo que es binacional incorpora a dos países y hay que ver cómo se puede incorporar a las autoridades sabemos que tenemos a veces algunos problemas de celos pero también es cierto que la empresa privada puede hacerlo yo creo en una integración de territorios las fronteras son políticas y la vida es más compleja que eso allá hay ejemplos en otras partes del mundo Europa está muy avanzada está muy integrada yo creo que sería estupendo empezar por ahí porque además debemos recordar que por esa frontera entra un millón de turistas que no es poco y que ojalá que venga más porque al final beneficia a la economía la integración nos ayuda a sanar ¿no es cierto? también y sí que me encantaba de poder colaborar con ustedes si se necesita no hay ningún problema gracias nuevamente ya ya por culminar el evento nuevamente reiterarle el agradecimiento por su participación y por la brillante ponencia que nos han brindado así mismo felicitarlo por el enorme esfuerzo de haber realizado esas investigaciones que son fundamental el aporte para el desarrollo de la geografía y propiamente del turismo como un mecanismo que puede generar y articular basado según desarrollo territorial propio bueno sin más que nada más que decirle nuevamente gracias y esperamos esperamos que en otra oportunidad nos pueda compartir nuevamente esta mesa temática y así mismo invitamos a a todo el público en general a seguir la página del colegio de la FOS de Perú si vienen nuevas sorpresas y nuevos eventos gracias por su participación y gracias a la asistencia de todos los participantes gracias a ustedes por la invitación gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación y bueno muchas gracias a quien escuchó saludos a mi asesor al doctor Ropin a mis amigos y a mi papá que me está escuchando y bueno hasta luego que estén muy bien igual muchas gracias por la invitación felicitaciones por organizar este tipo de eventos gracias a todos los que nos han acompañado y las preguntas y todo gracias hasta luego que estén muy bien gracias 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 Gracias.